El gobierno nacional, el encabeza de sus ministras de justicia y del interior, radicaron en la Secretaría del Senado lo que será la reforma a la justicia. Buscando aciertos a la hora de impartir justicia, se aumentan a 20 años el tiempo de experiencia requerido para magistrados del alta corte. La reforma está estructurada en tres grandes ejes. Uno, probidad y transparencia. Dos, eficiencia, eficacia y calidad. Y tres, seguridad jurídica. Y siguiendo con este mismo tema, el país avanza, las instituciones se modernizan y la justicia no está ajena a ello. Por eso desde el Congreso de la República se inician los estudios de cómo deberían ser y qué tendría que contemplar una reforma a la justicia. Cada día es más el inconformismo de la ciudadanía a la hora de acceder a la justicia. Montañas de papel, falta de personal, demora en los servicios, demora en los fallos judiciales, son el día a día, el inconformismo de los ciudadanos. Entonces, ¿qué debería contemplar una reforma a la justicia? Yo pienso que hay que acabar la comisión de acusaciones. Es una comisión que en 40 años solo ha proferido un solo fallo. Lo más importante para que la justicia funcione es que los niveles de impunidad cedan. A la problemática de la deficiencia en el funcionamiento se suma la corrupción. Alejandro González lleva 22 años luchando por que se haga justicia y una corporación financiera le pague tres títulos valor adquiridos hace 32 años. Entra en un contubernio con jueces, con magistrados del tribunal, con magistrados de la corte hasta de la constitucional. Se inventan acuerdos en el Consejo Superior de la Judicatura para descongestionar, visque, descongestionar. Hoy estoy esperando que la Corte Suprema de Justicia en su sala civil al fin resuelva en derecho. La justicia no puede seguir politizada. No podemos seguir comprando y vendiendo fallos si no se recta porque es la sal del Estado de Derecho y necesitamos que la justicia funcione con magistrados honorables y que le respondan a la ciudadanía. Y debe haber alguien que le ronde, alguien que los investigue. Por historias como estas, es que según los senadores se debe reformar la justicia. Es necesario realmente una descongestión en todas las ramas judiciales, en toda su instancia, con el único propósito de que el ciudadano garantice sus derechos y el Estado le pueda garantizar los derechos a los ciudadanos. Creemos que debe eliminarse la facultad que tienen las altas cortes de postular para los diferentes cargos importantes en el país. También creemos que la justicia necesita una reorganización administrativa de manera urgente. En los próximos días, el Gobierno Nacional radicará el proyecto de reforma a la justicia y se sumará a otras iniciativas radicadas y otras que se presentarán en los próximos días.